Lourdes de la Rosa, Secretaria de Educación de Zacatecas, reiteró a los padres y madres de familia que serán ellos los que decidan si envían a las niñas y niños a las aulas el próximo 30 de agosto, que es la fecha programada para el regreso a clases presenciales. De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, al momento Zacatecas ya cuenta con las condiciones para que el próximo ciclo escolar tengamos un regreso a clases presenciales. ¿Por qué digo que cuenta con esto? Nos han pedido tres cosas de la Secretaría de Educación Pública. En las entidades, semáforo verde, Zacatecas ya tiene semáforo verde, el sector educativo vacunado también ya está vacunado el sector educativo y el tercero es el regreso voluntario, pero de alumnas y alumnos. La Secretaría de Educación Pública nos ha comentado en las reuniones que se han tenido a través de la CONAEDU que el regreso voluntario sólo es para alumnas y alumnos. El sector educativo al ser vacunado ya debe estar, una vez que se inicie el ciclo escolar, el 30 de agosto, como está establecido de acuerdo al calendario escolar que ya se dio a conocer, se tendrá que estar todo el sector educativo en sus instituciones educativas. Y madres y padres determinarán si envían o no a sus hijos para que ya tengan las clases presenciales. La titular de la Secretaría de Educación resaltó que se pronostica que en agosto estarán vacunados entre el 50 y 60 por ciento de los zacatecanos. Esta circunstancia permitirá una mejor condición sanitaria para regresar a las aulas. En una reunión que tuvimos con el señor gobernador Alejandro Tello, él nos comentaba que las condiciones también en el tema de vacunadas y vacunados para el estado en agosto obviamente será ya otra condición. Actualmente íbamos entre el 22 y el 23 por ciento de personas vacunadas, pero para en agosto se pronostica que estemos entre el 50 y 60 por ciento de vacunados. Eso obviamente pues ya nos da otra condición a toda la sociedad para que podamos regresar. Va a ser sumamente importante que todas y todos sigamos actuando con profunda responsabilidad para que podamos actuar desde casa con los filtros que también están establecidos en los protocolos de regreso a clases presenciales. El primer filtro es en casa, el segundo a la entrada de la institución educativa y el tercero en el salón de clases, para que podamos responsablemente actuar, prevenir y que podamos tener este regreso a clases en el sondeo que hemos hecho tan anhelado, no solamente por alumnas y alumnos, también madres y padres de familia que ya han tenido que regresar a sus trabajos, han solicitado que esto ojalá que se pueda hacer. Entonces, ¿de qué depende? Pues de que la sociedad zacatecana sigamos actuando con responsabilidad y si para el 30 de agosto tenemos la condición que ahorita tiene Zacatecas, habrá regreso a clases presenciales. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!